La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú Amigo en mi compañía préstame su mujer Que cuando yo tenga la mía también se la prestaré La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú Amigo porque me asusta con una mujer ajena Si ella es la que disfruta y el marido pasa la pena La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú Me prestó su carro ayer Me arrugué el guardabarro Mejor préstame su mujer Y no me preste más el carro La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tengo no la tienes tú Ay mamacita linda con ese caderaje que te manda Si tienes donde resistir mami La mujer que tienes tú la tengo yo La mujer que tienes tú la tengo yo No. 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 No.